¡Muévete en Bici Puerto Rico! Episodio 103 Bienvenidos al podcast Muévete en Bici Puerto Rico El podcast para aquellos que les apasiona moverse de una manera diferente Si te gusta moverte, ya sea corriendo, en patines o en bicicleta, este es tu espacio Mi nombre es Ilenia Y el mío es Luis Aquí hablaremos de lo que nos hace diferentes rodar en bicicleta Les contaremos nuestras experiencias y las historias de nuestros amigos ciclistas ¡Acompáñanos! Saludos amigos, nosotros aquí muy felices de regresar a esta plataforma trayéndole una nueva entrevista Súper interesante En esta ocasión hablamos con Milton Rodríguez Milton Rodríguez es un ciclista que para los años 90 le ocurrió un suceso que cambió su vida Es algo que nos entristece de cierta manera A su vez nos hace abrir los ojos a aprender Primero cómo era la comunidad ciclista en aquel tiempo Y cómo un evento como este te puede cambiar la vida Y qué cosas podemos mejorar como sociedad La vida te puede cambiar en cualquier momento, lo importante es mantener la actitud positiva Es impresionante cómo él ama el ciclismo, él se considera todavía ciclista y le apasiona hablar del tema Eso nos motivó a ir a conocerlo, nos encantó como él dice que una de las cosas que él desea es que él no quiere que el ciclismo nunca muera Y la cosa que él no se le olvida nada, él tiene una memoria, sigue ahí, fecha por fecha Y la gente, los compañeros de ciclismo, el tiempo que estuvo, los maestros de él, todas las cosas Es impresionante Se nota que el ciclismo impactó su vida A pesar de lo que sucedió, él es una persona súper feliz, súper jocosa Se nota que lleva una vida bien, bien agradable Y nos encantó conocerte Milton, gracias por darnos la oportunidad de conocer tu historia Tenemos que ver siempre los ambos lados de la moneda cuando suceden cosas Porque es de la única manera que podemos ver qué podemos hacer mejor Y lo veo también que él está también al día con las cosas del ciclismo de hoy en día Porque él habla también del tema al momento Así es, él como que sigue todo lo que está sucediendo Incluso cuando habló del ciclismo de pista, dijo que uno de los que estaba al frente es un muchacho joven Y así es Pero nada, uno se disfruta, ¿verdad? Cómo fue su historia y lo que pasó Se siente la pasión que hay ahí, se ve, se siente la pasión Eso es así No estamos exentos cada vez que salimos a la calle de que nos pase algo Ya sea caminando, ya sea como conductor De hecho, en las estadísticas, las personas que más mueren son los peatones Y segundo, los conductores Así que correr bicicleta no quiere decir que te exponga más Sino que es una situación que nos puede pasar a cualquiera de nosotros A cualquiera Milton dice que él está disponible para hablar con cualquier persona Y darle consejos Y ayudarlo Porque él dice que lo más importante es continuar aportando a la sociedad Y es lo mismo que nosotros pensamos Sí, y él es súper simpático O sea, y agradable con la gente Él te habla normal O sea, es una cosa, de verdad, bien espontánea Es como si fuéramos familia de él Sí, lo conocí hace tiempo Y lo conocimos ese mismo día De verdad que espero que gocen la entrevista Y puedan llevarse lo que nosotros nos llevamos de ella Que aprendan y que sientan ¿Qué podemos nosotros como personas hacer mejor para que estas cosas no sucedan? Una de las cosas por las cuales nos tardamos de publicar esta entrevista Es porque la hicimos en un exterior Y de momento entran ráfagas de viento Pero son en cortos tiempos en la entrevista Donde van a escuchar de momento el viento Que puede, pues, no escucharse muy bien Pero aún así quisimos sacar la historia Porque queremos que ustedes las conozcan Y nos interesaba que la escuchara y que saliera allá Así que nos disculpan por esa parte Donde entra el viento al micrófono en la entrevista Así que, ¿vamos a escucharla? Vamos a escucharla Aquí estamos con Milton Rodríguez Que el hombre es ciclista Fue ciclista Y todavía es ciclista Porque yo digo que todavía es ciclista Esto es algo que... Lo que va a uno en el corazón La sangre La sangre El tiempo que pasa es que como que era el ciclista Milton, vamos a hablar un poquito de tu historia Vamos a que la gente te conozca La gente sepa quién tú eres De dónde empezaste en esto del ciclismo De dónde empezaste Cómo empezaste ¿Cómo fue esos primeros pasos en el ciclismo aquí en Puerto Rico? Primero que nada yo soy de el pueblo de Tobalta Incursioné en esto del ciclismo en el 1910 En el año 88 Ya que veía a varios ciclistas de mi área de Tobalta Practicando el deporte No a nivel competitivo Pero sí a nivel de paseo Y despertó una gran curiosidad En que me gustaría practicarlo en esa década Pues empecé a incursionar en el 88 De grandes mentores como Orlando Cuadrado Que es del pueblo de Tua Baja El señor Ramón Castillo Que era el director de deporte Esos fueron parte de mis mentores Y el señor Caraballo de la urbanización El comandante en Carolina Para esa época No todo el mundo practicaba el deporte Pues era un deporte que no todo el mundo lo practicaba Por lo caro que era Pues yo decidí encaminar mi vida En parte en ese deporte ¿Qué te traía de la bicicleta? El nivel competitivo El nivel competitivo Fue lo que siempre me llamó la atención No practicarlo para pasear El nivel competitivo ¿Y tú cuando pequeño Hacías otro deporte? Sí, yo llegué a jugar pelotas Jugué baloncesto Pero no, no, no La competencia no te llamaba Ese momento no era No, no me llamaba No que te llamaba Sino que te llenaba tus expectativas Mis expectativas como atleta Ok Y siempre dije No, el ciclismo es lo Es lo que yo quiero Realizar como deporte ¿Y en qué te desempeñabas En la parte del ciclismo? ¿Había fondo? Había... Yo me desempeñé En el área de las rutas Porque ya que me gustaba Pasearme Pasearme la isla mía de Puerto Rico Porque ya Si sabes Cuando se practica este deporte Siempre competía A nivel de De todos los pueblos De Puerto Rico De todos los pueblos Y qué bonito era Correr bicicleta Y practicar En ese En esos paisajes tan bellos Que era una experiencia única La que me voy a llevar Hasta el día de mi muerte Y eso fue en el año Como en el 90 En el 90 Ya ahí Ya yo estaba Practicando a nivel competitivo Y me imagino que A la gente En ese tiempo También había Más paisajes Porque ahora mismo Las construcciones Y cosas así Han cambiado mucho Pero antes Era mucho más bonito Era mucho más campo Ahora no Ya esto ha cambiado A nivel de que hay mucha Ya La topografía de Puerto Rico Ha cambiado Se ha puesto más urbana Exactamente Entonces ¿Y cómo Cómo era el sistema Ya antes De las competencias? Bueno Se hacían competencias Por puntaje Que eran Lo que se conocían Como carreras nacionales Nacionales A nivel de varios pueblos Una era Guayama Samana Grande Había una En San Juan Y si no me equivoco En el área de Mayagüe También También Habían Nacionales Que esa era La carrera Que todos los ciclistas Hacían Para sumar Los puntajes Y Pertenecer a la selección A la selección De Puerto Rico Se acumulan En el año Sí Ese puntaje Se corría A nivel De competencias Que se hacían Durante el año Y los más Y los más Que tuvieran puntaje Pues eso era Lo que conformaban El equipo Que iba a representarnos En los Sea en las Olimpiadas O sea En los Centroamericanos Federación Comencé A A correr A nivel Federativo Ya desde El 89 Ya yo era Miembro Miembro Activo De la El Comité Olímpico Del Comité No No del Comité De De esto Del ciclismo De Puerto Rico Federación De la Federación De Ajá Eso está Eso Bien interesante Entonces En ese tiempo Ya vamos hablando Ahí que fueron Cuántas Carreras Tuviste ¿Fuiste Muchos viajes A Puerto Rico? No 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 pude ir A muchos viajes Mi primer viaje A nivel Competitivo En una En un centroamericano Iba a ser En Cuba Ok En el 91 En el 91 No sé Que estuviste Dos o tres años Como dos años Máximo En competencia Desde que me inscribí A nivel A nivel Federativo Competitivo Y en el 90 Que ya estaba Pisando Pisando ya La selección Para salir Al viaje De Cuba Y has visto El trofeo Que tienes ahí También Que ya me voy a traer En un videito Que lo vean Ya me lo van a ver Por aquí Esos trofeos Son diferentes Diferentes Actividades Diferentes Actividades Que se hicieron A recorrerle Puerto Rico A recorrer todo Puerto Rico Sí Ahí hay fiestas patronales Hay actividades avaladas Por la federación Porque eso era otra cosa Si tú pertenecías A la federación Y la federación No avalaba Las competencias Como ahora mismo Las patronales Y eso Que eran eventos Que se celebraban En Puerto Rico No podía competir Porque estaba bajo Ya el mando De la federación Ok Por cuestiones De lesiones Así que eso Eso es interesante Porque antes Antes hacían Fiestas patronales Y hacían actividades De ciclismo En los pueblos En los pueblos Porque eso ya no se ve Por ahí No Ya eso Eso ha desaparecido Es interesante eso Que eso era Es una buena cosa Para que Se pueda Restablecerlo también En el tiempo de ahora Porque eso es Una buena alternativa Para esas fiestas Que se han perdido Muchas veces Es una buena alternativa Para que el pueblo Que traiga turismo Y traiga personas Que consuman en su pueblo En los comercios Y todas esas cosas Exacto Una buena idea Porque ahora mismo Hay varios eventos En distintos partes De los pueblos En Puerto Rico Pero sería interesante Esa parte De los patronales En los pueblos Tú entrenabas En esta área Yo entrenaba A nivel Sea Bayamón Toa Alta Corozal Sí porque como yo Me desempeñaba En la ruta Ajá Pues casi siempre Esos eran los pueblos Que yo siempre cogía Vegabaja Manatí La Jardial Y mi trofe Y los equipos ¿Cómo se llamaban los equipos Para ese tiempo? Bueno en esa época Estaba el team De la Pexicola Yo corría para Dominos Pizza Ok Para Dominos Pizza Estaba el team De la Coca-Cola Que también Nos esponsoría A nosotros Yo corría Para el equipo De San Martín Para el equipo De San Martín De Arecibo Ok Que nos auspiciaba Historia de la historia Aquí del ciclismo Que eso es bueno Ajá Eso es bueno Que los ciclistas nuevos Sepan Conozcan De la trayectoria La trayectoria La trayectoria Cómo nació El deporte Y el ciclismo Y si Se remontan Años atrás Ya en la década De los 70 Había muchas personas Que ya estaban Que corrían Que corrían En el ciclismo Uno de ellos Era uno de mis mentores Orlando Cuadrado Ok Orlando Cuadrado Es de Tua Baja Puerto Rico Y actualmente Creo que está trabajando No lo he visto Estoy por verlo En el área Del albergo olímpico Él es maestro De educación física Muy bien Está ahí Todavía envuelto En este Deporte Sí Él está Como tutor Como tutor Sí, exacto Y yo me imagino Que estará corriendo Porque me han dicho Que sí Que todavía sigue corriendo Pero ya está En la etapa De los máster Exacto Está abusando Porque tiene esa experiencia Ajá Tú entrenabas En toda esta área Sí, yo entrenaba Valtas Corozan Yo sabía Tú estabas también En otras personas contigo También Siempre entrenabas Con alguien O bueno A veces voy a estar solo Uno de mis mejores amigos Que era Salvador Rondón Que era, ¿no? Que es Salvador Rondón Ramón Dávila Edwin Andaban unos cuantos Pero los más que siempre Se pasaban a Irán Irán Álvarez Y por decirte es cierto Que no No me viene mucho a la mente Pero Pero habían Habían unos cuantos Y que entrenábamos juntos Ok Entrenábamos juntos Yo sé Estaban en el apartamento Del grupo De San Martín De Arecibo No O son diferentes No Ellos no llegaron A estar en los equipos Eso Pero Salvador Rondón Llegó a estar en la selección Con nosotros Ok En la selección Del área de Atorrey Que era Del equipo Ciclomundo Ok Del equipo De Ciclomundo Correa Denny 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 Mercado Si no me equivoco No Denny García Que era uno de los Apoderados De Ciclomundo En aquel entonces Denny García Había uno que le decían Este Piri Que era de Calley Aponte Que era de Cuamo Esa era la En esa década Era que todas esas personas Estaban Pelayo Y habían unos cuantos Habían unos cuantos Son muchos Si te digo que Todas estas días Estaban Estaban fresquecitos Recordando Recordando Porque créeme Que se me quedaron Y lo que Se me queden No es que no los Que no los quiera Pero fue que no los acordé Hace tiempito Ya hablamos de lo que Tu trayectoria En el ciclismo Tuviste un suceso Que cambió tu vida Totalmente Totalmente En el ciclismo En el ciclismo Entrenando Para esa gesta Que teníamos ya Programado Para ir a los Centroamericanos En Cuba Eso fue en el 91 En el 90 En el 90 Y ese accidente Fue en la calle Sí Fue en la carretera 165 165 Cerca de Dorado O Tualta En el área Aquí de Tualta En el barrio Contorno Ok Cerca de Ese kilómetro Del barrio Contorno Una mañana Estaba entrenando Ese día Andaba conmigo Ramón Dávila Venían los de Morovis Esa mañana Venían los de Morovis Ya que Otro aspecto También Es un deporte Que es bien Sacrificado Porque En Puerto Rico Tenemos que trabajar Tenemos que estudiar Lo que estábamos estudiando Y más El deporte Que también exigía Y ya yo me estaba preparando Para bajar a mi casa Y irme a trabajar Sí, porque esos son El tiempo El tiempo es preciso Sí Cuando uno tiene Para hacer trabajo Una hora Pues tiene que tener Madura más tempranito Ya lo tiene que tener Programado Cierto tiempo Para entrenar Cierto tiempo Para trabajar Y para estudiar Y entonces Entonces estamos hablando Que ese Percance Ese accidente Fue una persona Por la mañana Por la mañana Sí, eso fue una Una mañana Del 9 de mayo Que no sé Qué le pasaba A esa persona Por su mente Porque yo nunca había tenido Problemas con nadie En la calle Y me disgustó Me disgustó En tal manera Que yo tuve que terminar Discutiendo con él Porque La persona Por primera ocasión Me trató de tirar Por un Barranco Por el área De galateo Pero eso Estamos hablando Que él Hizo eso Cuando Estaba en Mucicleta Sí, yo venía En mi En mi Por el carril Por el carril Entrenando normal Y aparece esta persona De momento en el carro Y me dio Con la puerta Con el carro Y yo encontré Y me dijo Usted de tal manera Que te soy franco Pegué a discutir con él Y en esa persecución Trató de Acelerar el carro Y atropellarme Y yo yéndole No lo vi Impacto un jeep Por la parte de atrás Y ahí Es que pega Mi segunda vida A coger Ah, ok Sí que Impacto el jeep Al que estaba ya Quieto Ajá Un vehículo Que estaba Detenido Detenido Porque en esa área Siempre se formaban tapones Ajá En esa década Impacto el jeep Por la parte de atrás Y al impactarlo Caigo en el pavimento Y me Fracturé la cervical Cuatro y cinco Y me comprimí El cordón cervical Quedándome inútil Inmóvil En el área El pavimento Hasta que no me viniera A buscar los paramédicos Ok Entonces Si estamos hablando Que eso Él Te tuvo un trayecto Más o menos Cuánto trayecto Fue que Si te acuerdas Digo yo Sí El trayecto Que fue Ahí al lado tuyo Tratando de Atropellarme De atropellarme Estamos hablando Que un kilómetro Y medio O dos Sí Y esos kilómetros En curva Es bastante largo En curva Y en recta Que habían curvas y rectas Hasta que Me encontré con el Tránsito detenido Y no veo el jeep Y lo impacté Y lo impacté Por la parte de atrás Y de ahí Esa persona ¿Qué hizo? Pues la persona Se fue a la fuga No se detuvo En ningún momento El oficial El oficial que lo detuvo Lo dejó ir Lo dejó ir No podría decirte Por qué lo dejó ir Porque no sabe Qué le dijo A él Ni nada Como que Bueno El oficial Me puso una alteración A la paz A mí El policía Me puso una alteración A la paz A mí Cuando el caso Se está viendo en corte Y yo le digo Al señor juez ¿Por qué me ponen Una alteración A la paz? Porque él no me puede Acusar de que yo Le grite una mala palabra a él. Ahora, al que me produjo el accidente, sí, yo le grito una mala palabra. Y yo nunca lo negué y me... Entonces, ponen el récord. Ah, te puso el policía, te puso a ti alteración porque ya había dado. ¿En contra del policía? Ya había dado. No fue en contra de la persona que estuvo accidente. No, no. Que te accidentó a ti. Te te impactó. En el reporte, pone, se desconoce causa, persona que causa accidente, pero me pone una alteración a la paz a mí, pero él no me puede, como oficial, poner una alteración a la paz porque él no estaba en el momento. En el centro de los hechos y ahí es que comete la brutalidad. Ah, ok. De ponerle al tipo en la escena. Wow, entonces, ¿y qué pasó después en este...? Pues... Yo me acuerdo que se fue al hospital. Sí, no, yo tuve cuatro años hospitalizado en el centro médico, en Bayamón. Fueron parte del proceso para mejorar porque mi condición no era la más buena porque yo me quedé inmóvil del cuello para abajo. ¿Tuviste operación? Sí, yo tuve operaciones eh... Tuve un proceso de rehabilitación bien largo, bien largo. Y entre esos hospitales pues estuve en Bayamón, en Vegabaja, en el Wilma Vázquez. Y ese proceso también estaba también... El caso también estaba en proceso de tamaño en ese momento. Sí, el proceso se estaba efectuando justamente en ese momento que yo estaba, yo tenía que salir del hospital para ir a los juicios. ¿Las vistas? Sin poder sin poder de esto porque yo estaba en unas condiciones que más luego va... Verán las fotos de cómo yo estaba. Ok. Y en las condiciones que yo tenía que salir a dar testimonio y parte del proceso en contra de la persona que... La persona que estaba allí no... El incidente que te impactó. ¿Es que cómo se veía esa persona en ese momento? Porque contra... No, él actuaba como normal. Inclusive me lo pusieron en una foto para que yo lo... ¿Cómo es que se llama? Identificara. Lo identificara. Y en todo momento las fotos que me enseñaron eran... Eran él. Así que ese... Ese rostro no se te olvida. No, eso nunca se me va a olvidar. Porque inclusive yo cuando impacto el Jeep, que caigo en el pavimento y él no me podía mover, no me quedé inconsciente. Yo sabía lo que estaba pasando a mi alrededor. Exacto. Y estaba contigo el compañero tuyo. Sí, mi compañero Ramón Dávila. Y el que te impactó, se fue. Sí, el que me impactó, vio que me caí al piso, he hecho una... que se conoce como una carcajada al verme en el piso, se echó a caír. Y mi compañero captó eso, porque mi compañero estaba allá en la escena. Y él se fue. Se fue lo más feliz. La verdad que es fuerte. No, 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 no hay prudencia. De parte de los... de las personas que están en auto, no tienen prudencia. Como también hay ciclistas que también no tienen prudencia. Sí, no, en este ambiente... Ah, en este ambiente hay de todo. Hay de todo. Troqueros, motociclistas... Sí, sí. En cada viña tiene su oveja, ¿verdad? Sí. Pero que tratamos de que esto sea algo que sea para otra persona que tengan de conciencia, ¿entiendes? Sí. Porque son seres humanos los que estamos aquí, ¿entiendes? Y entonces, en Bambú, el ciclista. Y si tú estás en tu carril, no creo que sea imprudente ir molestar al ciclista que está en su carril. Tú puedes pasarle por el lado y seguir tu rumbo. Claro, claro. No seguir ahí hostigando, hostigando, hostigando. Sí, hostigando a las personas hasta cometer... Porque hay personas que se ponen nerviosas y ahí es que vienen los accidentes. Sí, porque ahora mismo... Una persona que va bien por su carril. Exacto. Hay gente que le tocan bocina al lado. Mira, yo pasé situaciones que si tú te pones a mirar, dices, no vale la pena a veces ni entrenar en la calle. Sí. Porque a mí, desde que me lanzaron jugos de piña lleno, me dieron con una varilla por la parte de atrás de mi espalda, me dieron con toalla, que me tiraban el carro de esta misma persona, que fue la que me provocó el accidente. No era fácil. Había mucha agresión de parte del conductor en la... Contra los ciclistas. Contra los ciclistas. Eso podemos nos ha mejorado ahora la ley 22. Sí, la ley 22 que está... Y la ley del ciclista. Exacto, sí. La carta de derechos del ciclista. La carta de derechos del ciclista. Eso es así. Y entonces todavía tu caso... ¿Qué quedó tu caso con la ley? No, mi caso ya... ¿Nos tribunales? ¿Qué quedó? No, eso quedó en nada porque... Si te sigo contando mi historia, la persona que cometió los hechos falleció. Mi abogado falleció litigiando un caso en el área de Arecibo. Y para colmo me quedo sin representación y el caso muere. No. ¿Lo dejaron ahí? Sí, lo dejé ahí porque no me sentía bien físicamente. Tenía que salir del hospital bajo sacrificio y eso. ¿Y eso fue tanto tiempo después? ¿Como 6, 6 años? ¿5 años? No, yo estuve hospitalizado desde el 90 hasta el 94. Y en ese lazo de tiempo te diría como del 91. 3 al 94, ya en el 94 salgo del hospital. ¿Y cuando muere la persona que fue del carro? Sí, la persona murió en el año del 94 justamente yo estaba en mi casa y el cadáver de esa persona pasó por el frente de mi casa. Wow. Hay un dicho que dice el cadáver de tu enemigo pasará por el frente de tu casa y eso es muy cierto. Wow. Eso es muy cierto. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa de la vida. Qué cosa de la vida. ¿Qué has visto después de ese tiempo? ¿Cómo te quedaste? ¿Te quedaste en sillón de ruedas? Sí, me quedé en silla de ruedas. ¿Qué tenías en la mente? ¿Qué querías hacer? Bueno, eran tantas cosas las que quería hacer. Sobre todo volver a correr bicicleta. Sí, para ti la bicicleta. Sí, no, mi bicicleta. Seguiré haciendo la pasión. Seguiré haciendo la pasión y si algún día muero y reencarno quiero ser ciclista. Eso es algo, que ciclista es algo, el ciclismo es algo que te apasiona porque eso es terapia también, esto es terapia porque esto te distrae, te saca... El ciclismo a pesar de que es el segundo deporte de mayor envolvimiento físico después de la natación es el ciclismo. El ciclismo, exactamente. Correcto, correcto. ¿Qué tienes entonces? Escuché por ahí que estás escribiendo una historia en un libro. Sí, estoy generando y tratando de desarrollar un libro, pero el prólogo no lo he terminado. Ok. El prólogo se me ha hecho difícil. ¿Y cómo así? Parece que la vida compila. Ajá. Compila en ese... Pero eso poco a poco va fluyendo. Compila en ese ámbito porque el prólogo todavía no lo he podido terminar. No, pero eso poco a poco va fluyendo, va fluyendo. Entonces, tu historia, verdad, que sería interesante llevarla a un libro y sabrá yo si llevamos ese libro una película después porque hay cosas que vienen así, películas que se hacen de libros y tu historia, creo que sería una historia bastante interesante porque en el año, o sea, año 90, como ahora mismo, nosotros ahora mismo somos ciclistas y estamos luchando todavía por ese espacio que nos toca como vehículos, como transportes, ¿qué quieren? ¿Qué quieren desarrollarlo? queremos entrenar, queremos correr, queremos compartir la carretera porque no queremos la carretera para nosotros, sino queremos compartir la carretera. Compartir la carretera. Entonces, comparten y hay espacio para hacerlo. Entonces, estamos todavía en esa lucha. En esa lucha, sí. Que es algo que no debe llamarse lucha porque es algo que es tu derecho, ¿entienden? Que tú puedes usarlo. Pero acuérdate una cosa, el derecho es rogado en nuestra isla. Sí, sí. Que aunque tú tengas unos derechos, tienes que rogarlo porque si no... Para que se cumplan. Y yo digo que esto es más orientación. Enseñar a la gente, darle promoción a la carta de derecho de ciclista, a la ley 22. a compartir la carretera. Y promover el deporte sea competitivo o sea de paseo porque créeme que es satisfactorio. Sí, no, el deporte en verdad. Yo digo, yo llevo 6 años en el ciclismo y yo empecé como yendo a bicicleta al trabajo. Yo empecé más como quería rebajar como ese ejercicio. Entonces, vi como que bicicleta al trabajo, me moví a bicicleta al trabajo. Después vi cosas diferentes hacia otros pueblos y me fui envolviendo en este y ya estoy en todas las áreas de urbano, de ruta y mountain bike. Y mountain bike. Porque tú es en una porque quieres ver cómo es la otra y te gusta. Las tres etapas las corrí. Corrí mountain bike, ruta, es uno de los medios de transporte que más la objetividad tiene. Además del caballo porque el caballo es el número uno. A mí me encanta el ciclismo, de verdad que es algo no me imagino porque es que lo que pasó contigo es algo diferente a los tuyos pero pero siempre hay algo que se asemeja en las vidas de nosotros ya que estamos en el mismo deporte. Pero hay algo que a mí no es que me da tristeza, me da como una sensación extraña porque te veo a ti positivo, entiende. ¿Cómo fue ese proceso? No fue fácil. Cuando yo tuve el accidente yo lo tuve a los 19 años de edad. Encontrarme en una cama por un medio de estar activo a pasivo, estar acostado en una cama esperando que todo el mundo, todas las personas me asistieran porque todo lo tenía que hacer en la cama y encontrarme así de momento en una, de una manera así inactiva que creen que me pasaron, me dio una pequeña depresión. Una depresión que superé sin medicamento porque eso era otra cosa, los psiquiatras querían que me medicaran y yo le dije que no, que yo quería pasar esa depresión lo más natural posible porque los medicamentos nunca era pro medicamento. Quería estar ahí, quería estar ahí y gracias a Dios superé esa etapa. Porque a veces los medicamentos te creaban una adicción que no quería estar en ese. por eso, no quería crear un problema para sacarlo y yo pues tuve que entender a lo largo de los años de que lo que iba a enfrentar en mi vida no era fácil a ser una persona impedida. No me quejo tampoco de la vida. Eso es importante. No me quejo de la vida. Yo te felicito en esa parte porque no mucha gente tuvo esa actitud, ¿entiendes? O se dejan morir o otra gente no luchan para seguir en esto de vivir, ¿entiendes? Porque esto es algo que la vida pues sucedió, algo que no queremos que a nadie pase esto. Pero ya que te sucedió, veo tu actitud de hacer ese cambio y de echar para adelante, ¿entiendes? Como que yo no voy a quedarme aquí y aquella persona que necesite de mí como algún consejo en el deporte, algo que yo lo pueda ayudar, yo lo ayudo porque no nada más en esto porque yo me he envuelto en otras causas, pero hay que seguir, hay que seguir el transcurso de la vida hasta que Dios disponga de uno. Hay que servir de otra manera. ¿Qué tú le recomendarías ahora mismo a los ciclistas que están ahora empezando, los que sienten a veces que consiguen trabas en el camino, que tú le trabas como que se desaniman porque a lo mejor no pudieron lograr una meta que querían hacerle en el momento. Ese es el primer impedimento que uno tiene como ciclista, trazarse ese pensamiento en la mente porque no sé si has oído hablar de que cuando uno entrena hay crisis, hay crisis deportiva, la crisis deportiva envuelve de que hay un momento en la etapa del entrenamiento que tú no quieres saber absolutamente de nada que yo hago aquí montado en esta bicicleta perdiendo el tiempo porque son crisis psicológicamente te las induce el deporte. Esa es la primera traba, tú tienes que cortar ese pensamiento ahí porque si no te quita la bicicleta la deja tirando y la suelta. La otra que se eduquen en la materia, en la materia en el sentido de que si va a envolverse en el ciclismo pues que se eduquen para no tener condiciones porque un mal manejo del ciclismo también contribuye a lesiones. A alimentación. no alimentarse mal aunque yo no era una monjita de la calidad. Me comía de todo pero ya yo estaba en una etapa en mi vida de que lo que me comiera por más daño que hiciera no me iba a poner a engordar ni nada porque yo pensaba 150 libras. Con una medida de 5.8 y estaba lo que sí que tenía siempre tenía barrio pero de ahí en fuera todo lo que me comía lo quemaba. Yo me levantaba una mañana a correr 3 horas 80 kilómetros 100 kilómetros muchachos los unos pedaleando porque no es que tú te vas y para y para no eso es constantemente ahí en una cadencia de 32 kilómetros por hora bueno tú debes entender ya de eso y ahora te pregunto eso porque ahora hay muchos sistemas de GPS y de marcar ahora las bicicletas antes como era como ese antes era el sistema de marcamilla oye yo tuve una bicicleta que los muchachos se pasaban relajándome que yo me acuerdo bien que me decían que yo tenía un portón esos eran mis comienzos en el ciclismo un portón porque pesaba y yo le decía a los muchachos no se preocupen por la flecha preocúpense por el indio y ellos me fueron viendo en el transcurso contra Milton sigue cogiendo la bicicletita pero mete mano cuando yo pude por lo menos manejar porque también era otra cosa tenía que trabajar para comprarme mis cosas porque mis papás me dieron siempre siempre lo que pudieron darme que en esa parte no eran personas pudientes pero me ayudaron pero que siempre tenía que buscar dinero era costoso y pues me hice de mi bicicleta buena pero era porque trabajaba ahí está el segundo sacrificio que había que trabajar eso es parte porque el atleta es parte del deportista el atleta en Puerto Rico pasa por esa asociación porque en todos todos los departamentos todos los deportes todos han pasado por ese campo ciclismo atletismo boceo tú los ves a ellos que trabajan tienen familia y su tiempo poco que tienen es para entrenar para entrenar para entrenar y estudiar para entrenar estudiar y trabajar que yo hacía las tres partes y créeme era agotador pero a la vez también gratificante porque tú miras para atrás y ves lo que hiciste sí, exacto que tú con tu sacrificio mismo no sé porque alguien te lo dio sino que lo pelé tú mismo lo pelé y lo trabajé y lo que yo le recomiendo a esta civilización nueva que están entrando que no se desmotiven que siempre estén al lado de personas que estén positivas y que los ayuden no que los desayuden y que sean prudentes siempre sigan las reglas las reglas en la carretera y créeme que van a tener el éxito y ahora hay una semilla de personas jóvenes que son prometedoras en el área de Chiquilmo y sea en Montambay y sea hasta en pista porque ya hay una persona ahí que ya en pista jovencito ya los viejitos están quedando atrás pero créeme quedan ya vienen las secuencias ya vienen otra etapa en el deporte está bueno y lo que no me gustaría es que muera que muera que muera como deporte que sigan llegando que sigan llegando así sea mira se van un dominguito con los papás la familia como sea vámonos a pasear por la carretera créeme que llena llena eso así que te ven el rostro esa pasión lo viví lo viví mira yo cuando vivía en el área de Toalta en el área del pueblo de Toalta porque ahora vivo acá en el campo yo sabía levantarme una tarde antes de irme a trabajar yo entraba en el turno de las 11 y ya a las 10 venía de camino de la universidad de Puerto Rico que iba iba a reunirme en ese tiempo yo empecé bicicleteando por ahí y me reunía en la universidad de Puerto Rico en el edificio de varones que hacían unas reuniones y las hacían todos los miércoles y yo me iba de noche por toda la número 2 desde Toalta en bicicleta iba a la reunión y venía ¿por qué? porque ahí fue que yo empecé ahí fue que yo conocí al señor Caraballo que Dios lo tenga en la gloria y él siempre me ayudó me dio la mano digo y había más personas allí que siempre daban la mano ahí fue que yo dije no, no ya yo no quiero bicicletear ya lo mío es darle pulmón a esto ok está bueno está bueno a mí me cayó un árbol después de yo estuve cuatro años en el hospital salvo yo estuve desde el 90 hasta el 94 en el 94 comienzo a estudiar en la universidad ya estaba en la silla de ruedas no soy el primero ni el último tiene que seguir su camino seguí estudiando y qué sé yo qué y a los seis meses un árbol de flamboyán me cayó encima un árbol de flamboyán de treinta y pico años y cuidado yo no había nacido cuando ese árbol de flamboyán se cayó se cayó que era en la carretera 165 en la salida de Río Laja hacia Dorado ok que esa área ahí hay muchos árboles sí voy una tarde que mami me va a llevar a la universidad y se caía el árbol por ahora el Espíritu Santo ni estaba lloviendo ni hacía era un verano y me cayó encima eso fue el 10 de marzo del 94 y tú tenías tanción de ruedas sí yo estaba en la silla de ruedas y pues decido seguir mi curso de vida ay mi madre es verdad que es fuerte le ha pasado cosas a uno es verdad que le pasan cosas no la vida la vida no es fácil no no pero se puede se puede vivir no no se puede se puede dejar caer uno hay que seguir luchando no pues claro que sí seguimos para adelante y entonces terminaste estudiar sí no ya yo estudié un grado técnico en reparación de microcomputadores electrónica básica tengo dos años en en ingeniería eléctrica ok me voy a envolver otra vez para terminar mi grado en ingeniería sigue luchando sigue estudiando y va a seguirla hasta que lo logres ¿verdad? hasta que lo logres ese diploma tenerlo ahí ajá y seguir en cualquier rama de mi vida seguir aportando porque hay que aportar es verdad que yo te agradezco un montón tu tiempo que nos diste para nosotros a entrevistarte y de esta historia aquí plasmada ¿entiendes? porque esto es algo que ¿verdad? esperamos que de aquí hacia adelante esta historia la escuchen un montón de gente un montón de gente y un saludo a todos esos compañeros que yo tuve en la década de los 90 que fueron también procursores y grandes procursores del ciclismo de Puerto Rico que hay historia lo que hay es que volverla a reescribir a desembolvar y que ajá desembolvar los libros y volverla a reescribir y hacer una buena historia del ciclismo que también eso es otra cosa que yo anhelo que hay una buena historia de personas que han pasado por el ciclismo en Puerto Rico en Puerto Rico y que han dado buenos frutos exacto sería una buena idea una buena idea una buena historia del ciclismo en Puerto Rico no solamente el urbano ni el deportivo sino el ciclismo en general en general exacto hay historia hay una historia larga bueno pues aquí lo dejamos la entrevista gracias a San Milton mil gracias ¿verdad? por esta magnífica entrevista molestia y gracias por la entrevista que efectuaste conmigo bueno Egi ¿te disfrutaste hacer esa entrevista? la verdad que sí me llené de mucha información de esos tiempos del tiempo de ciclismo de los 90 así que yo desconocía un poco eso porque nunca había estado una persona que corriera ese tiempo mira una de las cosas que yo pienso es que antes al ciclista se respetaba menos de lo que se respeta ahora lo digo porque he escuchado comentarios de personas que practicaban el ciclismo donde los conductores eran bastante agresivos no sé si es que pues la educación ha llegado un poquito a más personas o si la ley 22 tuvo que ver en esto pero yo siento que ya los conductores no todos son tan tan amables pero tampoco son tan agresivos como nos cuenta Milton y como me han contado otras personas de esa época que le hacían lo mismo no sé realmente ¿verdad? qué pasaba en esos tiempos y qué ha cambiado ahora yo pienso que también los medios tienen que ver ahí porque antes los medios no daban tanta énfasis en el accidente con ciclistas y en este tiempo ahora se ha dado más más impacto en eso y también las bicimarchas hay una cosa que es bien importante que hay mucha gente que no entiende la importancia de lo que es las bicimarchas el conductor no está mirando al ciclista en ningún momento ellos salen a la calle y ellos no te ven porque ellos no le prestan importancia al ciclista porque ellos no son ciclistas el conductor ¿verdad? que no es ciclista porque muchos ciclistas son conductores no quiero decir como que no te ven porque obviamente ciegos no son sino como que no le prestan la importancia que nosotros que somos ciclistas salimos y vemos como que mira uno allí mira uno allí ellos no los ven tan frecuente como nosotros que sí somos conocemos que la población ciclista es mucha es más de 5.000 o más estas bicimarchas si logran reunir a todos los ciclistas que de hecho se sabe que no todos los ciclistas van a la bicimarcha pero cuando van se reúnen alrededor de 5.000 ciclistas en un solo sitio y ahí los medios la fotografía pueden captar cuantos somos que somos muchos entonces también la presión que nosotros hacemos para que se encuentre el culpable de cuando lamentablemente un auto atropella a un ciclista y le quita la vida y otra de las cosas que nunca se habla del caso como Milton que es una persona que no murió en el acto sino una persona que se afectó que cambió su vida que las personas que se lastiman totalmente en el caso de él fue algo grave pero también hay gente que sabemos que mira tienen otros problemas que a lo mejor se quedan caminando pero si tienen unas deficiencias físicas que le causa el atropello de un vehículo o padecen una condición después del atropello son muchas personas que se hacen invisibles porque siempre hablan del que murió entonces como hablan solamente de eso pues las personas conocen al que pierde la vida y le prestan atención a eso pero se olvida de que pasan muchos accidentes en las vías públicas y que no nos estamos dando cuenta que eso es igual ¿verdad? de importante que cuando una persona pues pierde la vida que no están en los récords y no están en los récords o por lo menos si lo tienen en un récord en las estadísticas no salen porque ahora mismo las estadísticas que yo visito que la lleva a la comisión de seguridad en el tránsito ahí no salen los lesionados y es una pena porque hay muchas personas que su vida pues cambia y se convierten en unas personas que necesitan ayuda y nosotros no llegamos a ellos si queremos porque no conocemos de hecho a mí una vez me escribió una mamá a través del blog de que su hijo había sido afectado y que quería conocer a otros ciclistas que también habían sido afectados y pues no los conocemos porque esos récords no se llevan ni de eso se habla así que Milton nos ha regalado una historia de cómo las cosas pueden suceder en la carretera y cómo se vive luego de figurate que él estuvo cuatro años de recuperación yo nada más me imagino eso todas las operaciones que tuvo todo ese tratamiento no eso debe ser difícil nosotros que a veces vamos al hospital una semana y ya nos queremos ir no me imagino creo que son cuatro años y por otro lado tener que asistir a las vistas a declarar tú sabes en qué estado tal vez de la cama en una camilla qué difícil para que después él no hubiera justicia en su caso si la persona murió que eso es una justicia lo que nosotros le llamamos una justicia divina pero esa justicia se necesita para que ninguna persona siga pasando por esto así que nosotros los ciclistas debemos estar enfocados primero a que no suceda a informar al conductor a educar y si sucede a pedir una pena y llevar seguir el caso pedir una pena que sea considerable a la vida que quitó o a la vida que lastimó y eso la familia ciclista está trabajando bastante unida de un tiempo para acá así que agradecemos a todas esas personas que han tenido esa iniciativa de liderar estos grupos de la bici marcha que todos han aportado de una manera u otra además todos los ciclistas han aportado asistiendo a veces hasta cancelando eventos para poder ir a una bici marcha para que dirijan todas las fuerzas a un solo lugar todas esas cosas que usted está haciendo desde el que lo organiza hasta el que asiste mira todo eso es importante importantísimo que se ve la unión y la importancia que tiene la determinación que tiene cada uno con esa bici marcha así que eso eso es lo que necesitamos para seguir ¿verdad? seguir los casos buscar justicia eso es lo que necesitamos para que la población comience ¿verdad? a compartir la carretera y a cuidarnos y que tengan conciencia las personas que tengan esa esa empatía con la gente porque hemos visto que que muchos lo primero que dicen es no lo vi ¿entiendes? entonces tú ves como que no se ve esa ese corazón como que no se ve dado a hay empatía con la persona de un ser humano y es como tú dices si tú ves un hoyo tú estás pendiente a que no aparezca un hoyo tú vas a ver un ser humano que esté en la calle no importa que tenga luces que tenga aquello porque como yo dije en una entrevista si la ley dice que debemos llevar unas luces pero pueden pasar tantas cosas por las cuales un ciclista no la tenga también que me faltó decir las personas que tienen escasos recursos económicos porque cuando yo empecé en el ciclismo yo no tenía ni para comprar un casco porque yo siempre he trabajado pero yo tenía unas prioridades en ese momento que no me permitían más que lo que me sobraba para comer y no podía comprarme un casco compré uno ¿verdad? la imitación al principio y qué sé yo qué pero yo no me imagino las personas que tienen menos que yo cómo entonces sacan por una luz y si sacaron para una luz y esa luz se le perdió cómo van a sacar para otra tú sabes tenemos que tener más consideración cuando estemos en la calle también pensar en los niños ¿verdad? yo sé que a veces eso es difícil porque si la persona ¿verdad? tal vez no tiene hijos en su familia o niños o no saben cómo eso funciona pero un niño se le puede escapar de la mano a cualquier padre de momento y si tú vas a unas velocidades máximas tú no vas a poder evitar atropellarlo así que hay que tener más consideración mire y lo decimos porque la mayoría de los ciclistas por no decirte el 95% todos son conductores también todos son conductores también así que no veamos esto como que los conductores versus los ciclistas no es así porque yo tengo un vehículo nosotros somos conductores así que podemos guiar sí con más cuidado porque sabemos cómo es que va un ciclista en la calle y tenemos esa consideración y lo mismo que pedimos para todos también para los peatones que a veces sí que pues no cruzan por la línea de cruces pero no sabemos las necesidades que tenga esa persona a veces tampoco ya será y van por la calle y eso es así así que vamos a conducir mejor vamos a tratarnos mejor vamos a cuidarnos unos a otros están en esta parte de la pandemia están muriendo muchos conductores así que vamos a guiar con más control si las carreteras están mojadas más precaución debemos tener todavía así que la historia de Milton es una que abarca mucho que abarca mucho que pudimos contarles a ustedes a pesar del sonido pero fuimos a la casa de él y tuvimos que él nos atendió en el balcón y tratamos de llevarles un audio a ustedes de la mejor calidad que pudimos hubiésemos querido que fuera en un lugar cerrado pero le llevamos esta historia y sabemos que hay muchas más historias que no se cuentan y que no las conocen y quiero que conozcan esta de Milton que mira que él era ya un atleta federado que quería representar a Puerto Rico y se quedó corto ahí y no pudo por lo que sucedió que de otra manera él dice mira yo agradezco como quiera la vida quiero seguir aportando él está feliz como verdad con toda su vida como la ha llevado como lo ha superado él dijo yo lo superé sigue estudiando también sigue estudiando tiene una familia encantadora que estuvimos allí compartiendo muy amable que lo quiere mucho y de verdad que admiramos verdad su sed de progreso y de querer servir al pueblo bueno gente no vamos a seguir hablando porque después de este podcast ya va a llegar a los 50 minutos pero pues vamos a tener un resumen escrito como siempre en muévetebiciprd.com nos consigues en Instagram como muévetebicipr underscore podcast y en Twitter muévetebicipr y en Facebook ya ustedes saben que estamos como muévete en Bici Puerto Rico y estamos para ustedes todo el tiempo seguimos moviéndonos en Bici seguimos inspirándonos con las historias de nuestros entrevistados y les amamos mucho así que Dios los bendiga y cuídense Amén 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 Amén